Hola, buen día maestra. Hoy vamos a presentar el tema de la nanotecnología. Mis compañeros Anaí, Yamilet, Gustavo, Axel, Daniela y yo a su servidora, Andrea. Vamos a hablar sobre cómo ha influido a través de nuestras vidas cotidianas, cómo en sus usos. La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que hemos aplicado a través de nuestros tiempos, tanto virtual como material, haciendo lógicas. En sí es un proceso de conocimientos que está creado para crear soluciones útiles a nuestras vidas cotidianas, tanto como ya mencioné, virtuales como materiales. La tecnología tiene muchos ramas de tema, pero nos vamos a centrar en la nanotecnología. La nanotecnología es un tipo de tecnología con aplicaciones en diversos ámbitos que se centran en los materiales a nanoescala y sus propiedades. Su manipulación en ella es increíblemente pequeña, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Un ejemplo de ello es una hoja de papel. Tiene aproximadamente entre 100.000 nanómetros de grosor. Algunos de los ámbitos en los que se utilizará son electrónica. Las propiedades del grafeno lo convierten en un candidato ideal para el desarrollo de pantallas táctiles flexibles. Energía. Paneles solares que duplican la cantidad de luz solar convertida en corriente eléctrica. Biomedicina. Capaces de atacar las células cancerígenas de forma selectiva. Medio ambiente. La purificación de aire con iones y la depuración de aguas residuales con nanoburbujas. Alimentación. Se podrían usar nanobiosensores para detectar la presencia de patógenos. Textil. La nanotecnología posibilita el desarrollo de tejidos inteligentes que ni se manchen ni se arrastran. Voy a mostrar cuáles son los tipos de nanotecnología. La descendente que son mecanismos y estructuras que se miniaturizan en una escala nanométrica con un tamaño de 1 a 100 nanómetros. La ascendente que se comienza con una estructura nanométrica, una molécula por ejemplo, mediante un proceso de montaje que se crea un mecanismo mayor al inicial. La nanotecnología seca que sirve para fabricar estructuras de carbón, silicio, materiales inorgánicos, metales, y semiconductores que no funcionan con la humedad. La nanotecnología húmeda que se basa en sistemas biológicos presentes en un entorno acuoso, incluyendo el material genético, membranas, enzimas y otros componentes celulares. La nanotecnología a nivel médico ha revolucionado la liberación de drogas en el cuerpo y ha mejorado la cantidad de ingredientes activos por dosis. Algunos fármacos pueden ser liberados mediante nanovehículos, jaulas de fulereno y nanomoléculas ramificadas llamadas dendrímeros. Además del diagnóstico de enfermedades mediante el uso de puntos cuánticos usados como biosensores para encontrar la enfermedad y utilizarse como fluorescentes conocidos como nanocristales. Del mismo modo, los nanotubos de carbono y otras nanopartículas como los nanocables han sido usados como biosensores para detectar enfermedades como el VIH y el cáncer, así como muchas otras enfermedades usando nanopartículas como agentes de contraste para detectar moléculas. Además, que permite la vigilancia de la salud dado que los nanotubos y las nanopartículas se pueden usar como sensores de glucosa, dióxido de carbono y colesterol y para monitoreo de la homeostasis. Las ventajas de la nanotecnología en la salud Los principales beneficios que trajo consigo la nanotecnología en cuanto a productos y procesos a raíz del desarrollo de la misma son variados, pero los principales son la posibilidad de curar enfermedades dentro y fuera del cuerpo, el diseño de sensores que detectan los cambios del cuerpo, entre otros beneficios. Conclusión En conclusión, la nanotecnología le otorga características a los objetos que no deberían tener. Nos ayuda a mejorar cosas más grandes, pues la palabra nanotecnología está compuesta por dos palabras las cuales son nano. Un nanómetro es igual a dividir un metro en mil millones de partes y tecnología que es un conjunto de los conocimientos propios de una técnica. Entonces, podemos decir que nanotecnología significa la manipulación de componentes de medidas nanométricas mediante conocimientos técnicos. Un ejemplo de la nanotecnología es que podemos facilitar el trabajo de los herreros. El oro se funde a 1064 grados celsius. Es mucho calor y no muchos aparatos pueden llegar a esa temperatura. Pero, si ese oro lo dividimos en muchos pedacitos de apenas unos nanómetros, entonces puede fundirse a unos 800 grados celsius. Eso nos daría la ventaja de poder usar aparatos más comunes para fundirlo. Esto último hablando de los herreros, pero claro, en la medicina y otros temas de la salud también aplica la nanotecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!